Cierra los ojos De las flores vive un pueblo Que siempre, siempre se está riendo Sembrando felicidad En él no existe el odio ni la mentira Los soldados son de las divinas Y las bombas son de caramelo Que hacen dulces de locos Sus sueños y sueñan despertar Cierra los ojos y date una vuelta Por las calles de la ciudad Triste y cansada de tanta letra Y de niños sin jugar Extiende tus brazos y ponte en camino Y a cada paso a nuevos amigos Y recuerda lo que acabas de soñar Busca una luz que te haga volar Sobre este mundo que necesita paz Coge una estrella Y reparte a los niños su luz Buenos días Están haciendo el sol Busca una nube Que te haga volar Sobre este mundo Que necesita paz Hoy la vida puedes cambiar Puedes cambiar Solo tienes que soñar Y aunque parezca un sueño imposible De la arena se vuelven jardines Y las flores no ven marchitar Soplará entonces un viento nuevo Alegrando a un viejo cielo Cárgalo de abrazos y cariño Sembrando semillas de otro trigo Y un grito de paz Ahora te invito a que escribas un cuento La calle de sobrir de pan O ese otro de un colabado El sonido en otra edad Que te hizo un buen día Grita muy fuerte No hay más leyenda que ser valiente Demostrando lo que acabas de soñar Busca una nube Que te haga volar Sobre este mundo Te necesita paz Toque una estrella Que reparte a los niños su luz Buenos días Están haciendo el sol Busca una nube Que te haga volar Que te haga volar Sobre este mundo Que necesita paz La vida puede cambiar La puedes cambiar Solo tienes que soñar No, no temas Solo tienes que soñar No, no temas Solo tienes que soñar No, no temas